¡Qué bonitos ojos tienes, negritos como a Zabache! ¡Qué bonitos ojos tienes, negritos como a Zabache! Si fueras cambalachera, hiciéramos cambalache Si fueras cambalachera, hiciéramos cambalache Ahora, ahora, que bien baile esa señora Ahora, ahora, con su baile me enamora Ahora, ahora, que bien baile esa señora Ahora, ahora, con su baile me enamora Mire usted, don Rafael, del cielo baje tres rosas Mire usted, don Rafael, del cielo baje tres rosas Y de ellas escogeré, para ella la más hermosa Y de ellas escogeré, para ella la más hermosa Ahora, ahora, que bien baile esa señora Ahora, ahora, con su baile me enamora Ahora, ahora, que bien baile esa señora Ahora, ahora, con su baile negra mora Deja la rosa en botón, que goce de su verano Deja la rosa en botón, que goce de su verano Que con el tiempo ha de abrir, libera su desengaño Ahora, ahora, siga la juerga señora Ahora, ahora, hasta que raye la aurora Ahora, ahora, siga la juerga señora Ahora, ahora, hasta que raye la aurora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!